Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy es martes y como todos los martes toca video nuevo. Y como estamos comenzando el mes de abril, pues eso significa que tenemos que tener la cajita de maquillaje del mes de abril. Recuerden que este video es en colaboración con el canal de Jackie Beauty Trees. Les voy a dejar en la cajita de información el link de su video para que pasen y vean cuáles son los productos que ella va a estar utilizando más este mes. Para las que apenas están llegando a este canal, les explico lo que es la cajita mensual. La cajita mensual tiene el propósito de utilizar muchísimo lo que son nuestro maquillaje y por un mes utilizar simplemente ese maquillaje. A mí para lo que me está sirviendo esta cajita mensual, primero que nada es para terminarme productos que me quiero terminar. La segunda es depurar algunos productos que yo sé que tienen más de 3, 4 o hasta 5 años conmigo. Y obviamente yo sé que esos productos definitivamente se tienen que salir de mi colección de maquillaje. Yo estoy muy contenta con el resultado que tuve el mes pasado con la cajita. Me terminé en, si no fueron 4, fueron 5 productos y estoy súper feliz de haberlo hecho porque yo sé que los utilicé a más no poder. Y aquí yo tengo mi cajita que a mí se me hace muchísimo más fácil ponerla en este acrílico. Para las personas que me preguntan dónde compré yo estos acrílicos, estos acrílicos los compré yo en la tienda de Ross. Creo que el mes pasado como que lo hice como que muy revuelto. Ahora sí les voy a enseñar lo que son el maquillaje, bueno la base, los primers y todo eso así como que en separado. Y ya después yo los acomodo y ya vienen en esta cajita. Primers. Los primers que voy a utilizar este mes son estos dos. Este que es de Younique. Que yo les posteé una foto y se los enseñé en un haul. Que este de Younique a mí me lo mandó Delia. Delia Younique. Para las personas que viven aquí en Estados Unidos y que de verdad yo les puedo recomendar a una persona honesta. Es Delia Younique. Que si tienes alguna pregunta o algo. Pues ella te lo puede contestar. Te lo puede contestar si me sigues por Facebook. Yo hice un, yo puse un post de esta foto y ahí está el link directo o también lo que es en Instagram. En el post que yo les puse este. Ahí también lo pueden encontrar por si tienen alguna duda o quieren hacer alguna compra de Younique en lo que es Estados Unidos. Dice que te ayuda mucho para lo que van a ser los poros. Entonces pues la verdad no sé, no lo he utilizado. Pero ya después si salen en los favoritos del mes o ya después que lo utilice un poquito más pues ya les puedo hablar un poquito más de él. El segundo es este de la marca de Wedding Wild que pues obviamente lo compré y ya tenía mucho tiempo que no lo utilizaba. Es por eso que lo voy a utilizar este mes. Ahora bases de maquillaje. Les muestro dos y una BB Cream. La primera que ya quería volver a utilizar esta base que saben cuánto me gusta es la de Wedding Wild Photofocus y yo la tengo en el color Buff Biscuit. Ustedes saben cuánto me gusta esta base. Me funciona súper bien. Ha salido en favoritos no sé cuántas veces. Ya saben. Y como me gusta poner una base mate y una brillosa pues este mes le voy a dar la oportunidad a utilizar esta que es la Trim Cushion que yo tengo en el número 20 Classic Ivory. Esta es una base completamente luminosa que yo ya les he hecho una reseña de esta que tiene muy buena cobertura. Así que pues sí, este mes voy a estar utilizando esta. Y también voy a utilizar lo que es esta BB Cream de la marca de Pure. Esta de verdad no les puedo hablar nada en este momento porque apenas la compañía de Octoly me la mandó. Así que después creo que les voy a hacer un maquillaje hablándoles un poquito de esta o simplemente les voy a hacer una reseña ya concreta con lo que es esta. De polvo. El polvo que voy a utilizar este mes y el único que tengo la verdad. Voy a seguir utilizando este, el de Wet n Wild, el Photofocus también. En el tono 823 C. Y como pueden ver ahí ya no tiene nada de la bombita que se le pone arriba. Ya se fue. Para las cejas voy a volver a utilizar los dos productos que utilicé el mes pasado. Este kit de cejas de Wet n Wild. Que nada más utilizo este color segundo. Es el único que me queda. Y esta de Essence, la de Make Me Brow. Que estoy segura que ya este mes me lo termino porque ya no tiene la misma consistencia que tenía el mes pasado. Entonces este va a ser uno de los productos que me voy a terminar este mes. De corrector para este mes voy a utilizar la nueva paleta de correctores de la marca de LA Colors. Que me tiene muy sorprendida. Esa es la que utilicé el día de hoy. Utilicé este que es para corregir lo que son las ojeras. Me impresiona que esté tan cremosa. Aquí está. Y este es... Espérame, ¿de cuál es ese? Sí, este lo utilicé para corregir esta área. Y no me he visto en el espejo. No sé si se me ha metido en las líneas de expresión o algo así. Y también estos los voy a utilizar como prebase para mi sombra. Entonces para darle el mayor uso posible a esta paleta. A ver si me la termino este mes. De delineadores voy a estar utilizando tres. Este que es de Naturone. Este es un delineador en color, como lo pueden ver, bronce. Se ve bien bonito para las personas que tenemos los ojos cafés. Se ven bien bonitos delineados los ojos así. Así que como ya viene el verano y ya empieza a ser un poquito más de sol. Ya voy a empezar a sacar lo que son mis delineadores para darles más uso. Este otro de Naturone. Que este me lo regaló el canal de Zaira 182. Y me fascina. Es súper, súper bueno. Y por último voy a volver a utilizar este otro. Que es de Glitter. De la marca de Wet n Wild. Porque si le bajé un poquito. Entonces quiero ver lo que más me pueda terminar. Porque obviamente la consistencia ya no es la misma. Entonces lo voy a tratar de utilizar lo más que pueda este mes. De más caras. Obviamente voy a seguir utilizando estas dos. Que son las que tengo en uso. Ya la consistencia no es tan buena. Siento que me he terminado muchísimo el producto. Porque obviamente le estoy poniendo un poquito más de ganas. Y más producto a lo que son mis pestañas. Que ustedes lo pueden notar ahí. Entonces si depende de cómo sigan este mes. Las utilizo para el próximo mes. O de plano se van. El delineador negro para dentro de mi ojo. Voy a volver a utilizar el mismo. El Tintaline. ¿Pero me es el Tintaline? Sí. El Tintaline de Bisú. Que me fascina. Y pues obviamente ya le bajé mucho. Este me gusta utilizarlo. Ya sea para delinear mi ojo. Que es el que tengo el día de hoy. O para delinear adentro de mi ojo. Cuando voy a delinear lo que es aquí arriba. Obviamente para no tener en contacto. Con lo que es la sombra. Y ponerlo adentro de mi ojo. Simplemente lo agarro con una brocha. Totalmente limpia. Y es así como agarro el producto. Y me lo aplico. Este mes simplemente. Simplemente voy a tener dos. De las que son las esponjas. Para ponerme lo que es la base. El mes pasado puse cinco. Dios mío. Como batallé para podérmelas terminar. Porque ya no me gusta como me aplican el maquillaje. Así que pues este mes simplemente dos. Ahora sí vamos a lo que son los ojos. Lo que son las... ¿Cómo se llaman? Las sombras. Voy a utilizar de pigmentos. Voy a utilizar dos. Este que es de LA Colors. Que estos son los Eyes Pigment. Powder. Que Dios mío. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar estos pigmentos. Se los recomiendo. Con ojos cerrados. Ustedes saben que a mí LA Colors me mandó toda la gama. Y me fascina la duración. Se pueden trabajar en mojado. En seco. Funcionan súper bien. Y ahora les... Y también voy a utilizar este. El que es el de Unique. El que me mandó también a Delia. Cuando yo les mostré estos productos. Yo les dije que LA Colors tenía el mismo formato. Y aquí se los puedo acabar de comprobar. Bueno. El Eyes Pigment. De LA Colors. Se llama Glam. Y el de Unique. Se llama Confident. Una de las paletas que voy a utilizar. Y que ya por fin la puedo utilizar. Es esta. La de Carly Bible. Que la compré en Ulta. Hace como... Un mes. No. Un mes. Es como dos semanas. Tres semanas. Y es con la que traigo el maquillaje el día de hoy. Ya tenía muchísimas ganas de hacer la cajita aquí mensual. Para poder utilizar esta paleta. Esta paleta es preciosísima. Y definitivamente me voy a comprar la nueva que va a sacar. Va a tener algunos de los nuevos colores que vienen aquí. Bueno. Va a tener algunos de los colores que tienen aquí. Pero también le va a agregar algunos. Y el diseño va a ser lo mismo. Simplemente que le va a agregar otra... ¿Cómo se llama? Otra hilera de sombras. Pero esa sí me la voy a comprar. Otras tres paletas que voy a utilizar son estas tres. De... Que fueron de la edición limitada del mes pasado. De Wet n' Wild. Y tenía muchísimas ganas ya de empezarlas a utilizar. Y de sombras individuales. Este mes quise agregar varias de mis sombras individuales. Que tengo de Adara. Bueno. No varias. Todas las individuales que tengo en este formato. Tengo esta que se llama París. Esta que se llama Neon Purple. Déjense las abro para que lo vean. Esta. Me pinté el ojo. Y no les miento. Me quedó el párpado pintado por casi un día. Esta ni la he utilizado. Esta es la París. Y esta es la Neon Purple. También tengo la que es Islant. Pink Doll. Black. Electric Blue. Y por último. Land Golden. Y este mes. Para lo que es lo de brillitos. Se recuerdan que el mes pasado puse dos pigmentos. Pues el día de hoy voy a poner esta. Que es de los glitter de Wet n' Wild. Que es el 352B. Yo les he comentado que estos glitter simplemente son para dar un pop de brillito a tu maquillaje. No es para rellenártelo porque si no, no se puede trabajar con él. Simplemente agarras un poquito y con tu dedo lo aplicas en lo que es tu maquillaje. Pero muy poquito. No le des pasadas y pasadas porque si no, se te corre, queda grasoso y no te va a gustar. Para hacerlo, lo del contorno. Voy a utilizar esta paleta porque la otra de Wet n' Wild ya me la terminé. Así que esta es la que viene a reemplazar esos. Y como tengo las dos paletas, esta y la otra que es para piel más oscura. Pues antes de que comience el verano quiero darle mucho uso a esta. A ver qué es lo que tanto le puedo bajar. Esta es la... Pues cuál es. Pues cuál es. Pues es la más clara porque no dice cuál es. Y pues de iluminadores obviamente voy a utilizar los que vienen en la paleta del Carly Bible. También voy a utilizar estos dos. La vez que les hice el video utilicé este rosita y les juro que me fascinó muchísimo. Y también voy a utilizar estos tres iluminadores de Colourpop. Que estos todavía los pueden encontrar en su lineal. Bueno, en promoción creo que ya los tienen. Son estos tres por 22 dólares. Están estos para pieles más claras. Y está otro trío para pieles más, este... ¿Cómo se llama? Más oscuras. En la cajita de información les voy a dejar el link directo hacia Colourpop. Por si ustedes gustan adquirir estos iluminadores. Y de rubor, el mes pasado cometí un error porque puse dos rubores casi casi que iguales. Y al principio del mes me había arrepentido muchísimo. Pero dije, no, pues con esos me voy a quedar porque esos son los que había escogido. Y el día de hoy escogí esta paleta de rubores de la marca de E.L.F. Que la verdad casi ni le he utilizado. Como pueden ver ahí, hay hasta unos colores nuevos. Esta paleta pigmenta que da terror. Da terror. Y para hacer para los cachetes tienes que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Si no, miren nada más. Este es el que tengo hoy en los cachetes. Y nomás puse la brocha así. Y con eso tuve para que me pigmentara un montón. Ya hasta con la mano me andaba quitando el exceso. Y ya pasando a lo que son los labios. Este mes voy a utilizar esta paleta. Que es de Puros Glosses de Wet n Wild. Como pueden ver, ya me terminé uno. Que viene bien poquito producto. Este definitivamente no me gustó. Está muy claro. Pero pues voy a tratar de combinarlo. Saber qué tanto es lo que más me puedo terminar este mes. También me quiero terminar ya en este mes. Lo que es este. Que es para exfoliar los labios de la marca de E.L.F. Que ya ratito que lo tengo. Y pues miren ya. Ya casi se termina. Entonces este va a ser un segundo producto. Que tal vez me pueda terminar en el mes. Y eso de verdad me motiva muchísimo. Ahora dos. ¿Cómo se llaman estos? Gel Lip Liner de Wet n Wild. Yo ya se los había mostrado en una de compra. En un video de compras que son retráctiles. Estos son los dos colores. El color más oscuro se llama... Con Burgundy. Y el más clarito se llama... Ah, 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 ah. Déjenme encontrarlo. Tink Flamingos. Este me quedó muy parchoso. Parchocho. Parchocho. Parchoso. Pero no sé si es porque tenía los labios muy partidos. Entonces quiero darle como que otra oportunidad. Y estos labiales que yo ya les hice la reseña en el canal. Que me tienen fascinada. Desde ahorita les puedo decir que estos ya son mis favoritos del mes. Total. Son unos labiales en mate. Que no son pegustosos. Aquí lo pueden ver. Duran muchísimo en los labios. Hay unos colores que hacen que mis... ¿Cómo se llama? Que todas las líneas de mis labios se noten más. Pero sin llegar a resecar. Yo puedo traer este labial todo el día y no me reseca. O sea, estoy enamorada. Y esta es la cajita mensual. Pero ya les puedo decir que son mis favoritos de todo el mes. Todos los colores que tengo aquí me encantaron. Este. No les puedo decir lo impresionada que estuve. De que no quedara parchoso. Y es por eso que simplemente agarré uno. Porque normalmente todos los colores así a oscuros son difíciles de poner. Porque te quedan parches. Este les puedo decir que no. No puedo hablar por los otros porque no los tengo. Pero me encantan. De verdad que si los pueden comprar, comprenselos. Aquí les voy a dejar el video sugerido. Donde yo les muestro estos labiales por si gustan ver la reseña. Para que los... De verdad. De verdad. Valen la pena. Y para fijar mi maquillaje. Voy a utilizar este. Que es el Wet n Wild Photo Focus también. Es para sellar tu maquillaje. Y es... Creo que es el único sellador de maquillaje que me queda. Y espero podérmelo terminar este mes. Y pues sí. Esos son todos mis productos que voy a estar utilizando todo este mes. Recuerda que en la cajita de información vas a encontrar el link directo hacia el canal de Jackie. Para que miren los productos que ella escogió. Y cuáles paletas son las que ella escogió para utilizar este mes. Muchísimas gracias por su apoyo. No olviden participar en el sorteo que tenemos en el canal. Se los voy a dejar como video sugerido por aquí. Se termina el 16 de abril. No. El 19 de abril se termina. Para que todas pasen a participar. Cuídense mucho. Redes sociales. En la cajita de información. Por allá las espero. Bye.